El gobernador hizo un llamado al diálogo político. ¿Usted notó que hubiera algún tipo de recepción por parte de la oposición, que es el interlocutor? Bueno, yo estaba mirando para adelante, estaba mirando al gobernador. ¿Ayer hubo alguna comunicación? ¿Hubo algún gesto de acercamiento? No, ayer fue el viernes, el acto protocolar del Día de la Ciudad. Después nosotros continuamos con la inauguración de las oficinas en el Centro Cultural. Yo creo que va a ser un pedido de la comunidad, ¿no? Esto es lo que se viene viendo. Yo creo que muchas de las actitudes de la oposición, ya la misma gente se está oponiendo a ese tipo de conducta. Por supuesto, nosotros tendremos que corregir errores, tratar de acercar más partes. ¿Qué error, digamos, ofrece usted corregir para mejorar la relación con la oposición? Nosotros lo hemos dicho, nos han criticado algún tema de gastos y demás. Vamos a poner una oficina, vamos a poner una secretaría para la auditoría y demás, ¿no? ¿Ah, sí? Esto ya lo hemos anunciado. Está bien. El día de la apertura del Consejo Deliberante. Cuéntenos otra vez, refresquenos el proyecto. ¿Se va a crear una secretaría? No sé si secretaría, una subsecretaría, una dependencia, ¿sí? Estamos con todo el organigrama, todo el flujo de procedimientos y demás, para que no haya más errores, ¿sí? En lo que es las compras con los precios y contrataciones. El director de esa área. A veces, ojo, a veces esto también trae aparejado que los tiempos de solución hacia la gente se demoren. Sí, sí, sí. Esto tiene que ver con la modificación que tiene la ley de modificación, la modificación de la ley que tiene el gobernador en la legislatura también. Bueno, pero ¿este funcionario va a ser elegido por el Ejecutivo? ¿Va a ser concursado el cargo? No, el Ejecutivo. ¿El Ejecutivo? A lo mejor algún profesional que haya lo podemos concursar. Está bien. Pero en principio la cabeza, el subsecretario, digamos, va a ser un integrante del Ejecutivo. Bien. Y al margen de eso, ¿usted lo va a llamar a los concejales de la oposición para tener un diálogo formal? Yo con algunos hablo periódicamente. Me mensaje o... Está bien, está bien, está bien. Bueno, digamos, a partir de ahí esa sería la base para mejorar la relación. Exactamente. Para mejorar la convivencia. Yo creo que sí. Esto es lo que usted ofrece, digamos, lo que plantea. Yo creo que sí.